La semana pasada en la página oficial de ANSES se encontraba como uno de los beneficiarios este refuerzo del SUAF, del salario familiar, a los monotributistas justamente porque no llegaban a cubrir la canasta básica familiar, aquellos que se encuentran en la categoría A, B y C, que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza. Bueno, ayer nos encontramos con la desagradable noticia de que el decreto 578 barra 2022, firmado por el presidente de la nación, por el jefe de gabinete de ministros Mansur y por el ministro del trabajo Claudio Moroni, nos deja fuera a los monotributistas, pensamos que tal vez se había tratado un error porque muchas veces se equivocan a la hora de redacción y dijimos, bueno, vamos a la página de ANSES a ver qué es lo que pasó. Nosotros previamente habíamos hecho captura, lógico, cuando decía que los monotributistas estaban incluidos y que de esto se había hecho eco por todos los medios de comunicación. Si ustedes googlean y ven hacia atrás van a ver que todos decían que los monotributistas estaban incluidos. Cuando nos encontramos, vamos a la página de ANSES, detectamos que habían borrado esa publicación y habían puesto otra en donde decía que solamente los beneficiarios iban a ser los empleados en relación de dependencia. Esto para el monotributista fue una tomada de pelo que nos digan primero que sí estamos incluidos y que después nos saquen y además porque si hubiésemos sabido antes que no estábamos incluidos, hubiésemos empezado con el plan de lucha antes porque el monotributista no es millonario, o sea, el monotributista vive día a día y los hijos de los monotributistas no pueden ser discriminados si decimos que hay trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza y que necesitan esta ayuda, bueno, también hay trabajadores independientes que son formales también y que necesitan esta ayuda para justamente alimentar a sus hijos. Noelia, ¿y has tenido alguna respuesta, algún contacto, algo que les permita esperanzarse con revertir esta situación que de por sí es, sin lugar a dudas, problemática para ustedes? Tal cual, es muy injusto, nosotros hemos estado viendo a ver si se trataba de un error o no, estuvimos comunicándonos con los diferentes funcionarios a los que tenemos contactos, no tuvimos respuesta, nos dijeron, a ver, averiguá mañana, fíjate, no puedo, no me puedo fijar ahora y demás, pero bueno, viendo y considerando que hoy que empezaban a cobrar los monotributistas y no empezaron a cobrar el swap, hay muchos que dicen, o en realidad dos o tres personas que no son asociados nuestros que dicen que han cobrado o que les figura la liquidación. Bueno, como el decreto es muy claro y dice que no entran los monotributistas, si hay algún monotributista que por error les están liquidando, bueno, que sepan que no gasten ese dinero, porque si no se revierte esto, es muy probable que ANSES les pida el reintegro el mes que viene, entonces se van a quedar sin ese dinero el mes que viene. Nosotros estamos esperanzados en tener una respuesta positiva, ya que, como dije, lo firmaron el presidente, el jefe del gabinete de ministros, el ministro de Trabajo, pero no lo firmó Sergio Massa, entonces nosotros estamos esperanzados en que Sergio Massa pueda intervenir en esto, ya que conoce a nuestra institución y conoce la situación vulnerable que se encuentra el monotributista. Entonces decimos, bueno, con el reclamo que hagamos, que estamos haciendo ante ANSES Nación, bueno, y al ministro de Economía a ver qué respuesta hay, pero nosotros creemos que con lucha y exponiendo esto en todos los medios de comunicación vamos a lograr revertir esta situación. Recordemos que estamos hablando de las categorías más bajas del monotributo, no es que ustedes están pidiendo esto para todos los monotributistas. Tal cual, justamente aquellos que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza, incluso de indigencia. O sea, el monotributista categoría A factura 60.000 pesos por mes, o sea, tiene ingresos de 60.000 pesos por mes. De hecho, si ustedes consultan incluso con algún monotributista que trabaja facturando a un hospital, a una clínica, van a ver que los sueldos son de 40.000 pesos. Entonces decimos, a ver, es monotributista, tiene un ingreso de 40.000 pesos, y al hijo del monotributista lo estás dejando fuera de esa ayuda. Recordemos que el gobierno municipal, provincial, también tiene contratados monotributistas. Entonces decimos, ¿cómo puede ser que el gobierno nacional, que también tiene contratados monotributistas, no se dé cuenta? Eso te iba a decir, porque por ahí uno tiene la idea de que los monotributistas todos están en el sector privado y no es así. Hay muchísimos que están dentro del sector estatal, que es justamente quien determina esas condiciones. Les ofrece trabajar bajo la condición de que sean monotributistas. Tal cual. Y los hijos de esos monotributistas que no tienen nada, no tienen tarjeta alimentar, no tienen nada, porque cobran solamente el salario familiar. Y hoy, ¿cómo le explicás a estos monotributistas que los han dejado afuera a sus hijos solo por tener papás monotributistas? O sea, no se explica realmente, no hay una razón lógica, y por eso estamos esperando de que cambien esta situación y incorporan a los monotributistas. Bueno, vamos a esperar, Noelia, que este reclamo que están haciendo sea escuchado, porque suena muy justo y veremos. Obviamente, quizás nos está viendo Carlos Gallo, por ejemplo, lo del ANSES y eleva también este reclamo a las autoridades nacionales.